En el campo como una diosa, cama linda te conocí Te adoraban todos los montes, dando vida a la inmensidad Eres el reino de las llanuras, mujercita, gracias y paz Validece en toda hermosura, pues tu gracia sea fiel y clav Ven, dame a la tu hermosura, yo te amaré con ternura Amémonos sin medida, hasta en la eternidad Ven, dame a la tu hermosura, yo te amaré con ternura Amémonos sin medida, hasta en la eternidad Ligueras te acorcerá, y yo ríos caudalosos Nuestro amor renacerá, con la bendición de Dios Rococo, como el Uru, que es mi doble sentimiento Serás tu despertar, en la senda de mi amor Ven, dame a la tu hermosura, yo te amaré con ternura Amémonos sin medida, hasta en la eternidad Ven, dame a la tu hermosura, yo te amaré con ternura Amémonos sin medida, hasta en la eternidad Ligueras te acorcerá, y yo ríos caudalosos Nuestro amor renacerá, con la bendición de Dios Rococo, como el Uru, que es mi doble sentimiento Serás tu despertar, en la senda de mi amor Amémonos sin medida, hasta en la eternidad Amémonos sin medida, hasta en tarde Amémonos siniba Amémonos sin Monate Amémonos sin Gas